Con tristeza y sin hablar En aquel atardecer Nos miramos sin llorar Cuando ya partía el tren No podría ser verdad Se moría nuestro amor Y yo solo en el ande Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé en morir No te quise lastimar No era esa mi intención Yo quería solo amar Tú querías el amor Si pudieras olvidar Si pudieras olvidar Algún día este dolor Pero sigo estando aquí Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te vi partir Y al sentir que te alejabas Pensé en morir Con un nudo en la garganta No podía ser verdad No podía ser verdad Se moría nuestro amor Y yo solo en el andén, aguantando el corazón Con un nudo en la garganta, te dije adiós Con el alma hecha pedazos, perdí tu amor Con un nudo en la garganta, te vi partir Y al sentir que te alejabas, pensé en morir Con un nudo en la garganta, te dije adiós Con el alma hecha pedazos, perdí tu amor